En las rocas es una película escrita y dirigida por Sofía Coppola. En esta ocasión se vuelve a juntar con Bill Murray luego de su exitosa colaboración en Perdidos en Tokio. La película está interpretada por Rashida Jones como Laura y el ya mencionado Bill Murray como Félix, su padre, a quienes seguiremos en una aventura para descubrir la verdad sobre el matrimonio de Laura. Antes de continuar no olviden suscribirse a mi canal en el botón rojo. Laura es una buena madre, una escritora que está teniendo dificultades para inspirarse y como esposa se siente insegura y olvidada. Su esposo Dean, interpretado por Marlon Wayans, trabaja mucho, viaja mucho y se encuentra ausente de su vida en el momento. Eventualmente Laura empieza a sospechar de una posible infidelidad de Dean por lo que recurre a su padre por consejos y así arranca su aventura para descubrir la verdad. Y digo aventura porque a la final si Dean es infiel o no pasa a un segundo plano y sirve como excusa para que veamos a un padre e hija estrechar su relación. Un padre que estuvo ausente, fue mal esposo y en este momento disfruta compartir con su hija. No es una buena influencia y ayuda mucho a alimentar su desconfianza, pero la lleva en esta aventura que los tendrá viajando, compartiendo cenas, siguiendo a escondidas a otros y más. La película es ligera, se digiere bastante fácil, es una comedia y tiene un tono perfecto. A pesar de tener momentos tristes, nunca genera tristeza en el espectador. Bill Murray está genial, uno de sus mejores papeles. La película se demora 18 minutos en introducirlo, pero vale la pena la espera. Nos hace reír, le trae una sinceridad al personaje y da una que otra frase para la historia. Tiene el tono suave de un padre que sabe que es capaz de lograr que su hija se distraiga por un tiempo. Y es que Coppola siempre ha sido buena en esas interacciones íntimas de los personajes. Nada grandilocuente, sino más bien una conversación en donde ponen sus miedos al descubierto. Y aquí Jones y Murray nos regalan uno de esos momentos. Un primer plano de Rashida Jones con el ceño fruncido por su preocupación y la voz de Murray en un tono suave pero con una seguridad le dice Vas a estar bien pequeña. Es conmovedor y simplemente perfecto. Así que la película nos regala una aventura padre e hija que sirve para estrechar su lazo, pero también darle seguridad y distracción a Laura. Y para nosotros sirve como un escape con su comedia, sus buenos diálogos y su carta de amor a la ciudad de Nueva York, la cual está fotografiada espectacularmente, se ve hermosa y es el fondo perfecto para el tono de esta película. Al final nos sacarán de dudas de si el esposo es infiel o no, pero eso es un detalle insignificante porque a pesar de que vinimos por el misterio, nos quedamos por Bill Murray y sus locuras. On The Rocks está disponible en Apple TV+. Gracias por ver este video, recuerden que si les gustó no olviden darle like, compartirlo y suscribirse en el botón rojo.